DJ David Es ya un exclusivo The General Manager DJ David DJ David Escucha en exclusivo El poder en mezcla El poder en mezcla Y cuidado el alambre de púas, primo No te vayas a agarrar por ahí Y todas las cebuitas arriba Y anda, regresa, vaca, poncho No te vayan a robar una por ahí Y vayas a la luz en la casa Al gaspú, al gaspú, al gaspú Las mejores mezclas del momento El poder en mezcla DJ David Oye nena, súbete a mi carro Te voy a regalar Te voy a regalar Amor, el carreto azul Pa' que puedas pasear por el norte y por el sur Por el sur, por el sur Por el norte y por el sur Por el sur, por el sur Por el norte y por el sur Es un carro pitado y azul 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 Oye nena Y te voy a llevar a pasear En mi carrito azul Por toda Colombia ¡Ey, hua! ¡Ey, hua! Al DJ profesional que no tiene competencia Pegando en donde más te duele En la mezcla Desde el revuelve el calor en la machaca Te invito a ver como la gente pasa y baila Todas las chicas preguntan por un cordón Un gordito curioso Está siendo mijoloso Bonito y bailador Trae la barriga que parece ballena Estás comentando que siempre la trae llena Este gordito no conoce la dieta Le gusta la chevecha Dulce de chocolate Lechona y chicharrón Es el gordito que barre Es el gordito que barre Es el gordito que barre Que barre, va a reventar Es el gordito que barre Es el gordito que barre Es el gordito que barre Que barre, va a reventar Y el octavo El gordito sabroso Páldalo Yo quiero bailar Con este gordito Presente No, presente Así Se vive con todo Traducido por Marie Arias ¡Gracias!